Los presentamos entonces, aquí está, la Super Super Familia. Bienvenidos, conéxtense. Con cariño, para los maestros de la cumbia elegante, la Super Super Familia. Para ti. Con cariño, para los maestros de la cumbia elegante, para bailar, para gozar. Baila la cumbia, la cumbia es el metal, al estilo de la Super Super Familia. Báilalo, 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 báilalo. Báilalo, 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 báilalo. ¡Eso! En homenaje a Copi Pérez. ¿Y qué dice? Oye, Marta y Florentino en Italia. ¡Eso sí, buena chiturita! Y baila ese mix. Y patines Y saludando, saludando a todos los que se van conectando Eso Báilalo, 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 báilalo Así Mira las cumbias, las cumbias sabrosas La cumbia es noventa Presentación en vivo La cumbia es noventa Y para la linda gente De Villamarín el triunfo ¡Ahí vamos! La cumbia es noventa Bueno señoras y señores Estamos nosotros iniciando nuestra presentación Así es que el día de hoy los invitamos a que compartan esta transmisión Compártanlo porque hoy celebramos Víspera del cumpleaños de Osquitar Pérez Copi Toda promesa hay que cumplirla porque si no queda en deuda Muchas gracias Gracias Gracias